Quiero acompañarme con la importante noticia. Esto tiene que ver con el gran desarrollo que tiene este tipo de deporte que es el Nucon, que viene creciendo desde hace un año a esta parte, pero últimamente ha tenido un crecimiento exponencial, no tan solo en la provincia, en el interior de la provincia, sino también en todo el país. Y el trabajo que se viene haciendo a través de Karina y de la Federación Yohana del Volevol, afiliada a la FEBA, permitió que la FEBA, que la Federación Argentina del Volevol, más allá de los representativos que estamos en el Volevol, bien sabemos que los naranjitos y los naranjitos van a participar de la Liga Nacional, pero acá en la RUJ se llevó a cabo hasta hace un poco la Copa Argentina del Nucon, con la participación de equipos de todo el país. La participación de algunos equipos locales en eventos nacionales ha dado motivo para que la FEBA, gracias al buen laburo que se ha hecho, tanto de la organización local, en compañía siempre de la Secretaría del Deporte y del Gobierno de la provincia de La Rioja, permite que este tipo de acciones puedan llevarse a cabo. Tener una concentración de la preselección nacional de este deporte para nosotros es sumamente importante, no tan solo porque permite que las autoridades máximas de FEBA pongan los ojos en nuestra provincia, sino también que permite que muchos de los jugadores que tenemos desde el interior de la provincia puedan venir y puedan participar de esta convocatoria. Es una convocatoria que va a ser libre al público en el primer día, en el segundo y en el tercer día, pura y cruciadamente para los jugadores. De todo modo, invitamos a aquellas personas que practiquen este deporte, que puedan acercarse a ver. De hecho, hemos tenido mucho público, mucho movimiento, cuando se hizo la Copa Argentina. Luego se han hecho capacitaciones, no tan solo capacitaciones de técnico, sino también de arbitraje. Es decir, este deporte viene creciendo, pero también de la fase organizativa, que es muy importante, porque de pronto se contiene a gran cantidad de gente. Hoy hay equipos más 40, más 50, más 60, que significa la edad. Y también lo importante para destacar es que el Gobierno de la provincia de La Rioja, a través del Ministerio de Salud y Secretaría de Deportes, decidieron que en estos juegos de vista provincial, que dan comienzo el próximo lunes, si Dios quiere, esta disciplina deportiva, todas las disciplinas deportivas que practican las personas mayores, van a estar presentes en esos juegos. A ciencia cierta de lo que pasa en Nación, es que Nación directamente borró la actividad de las personas adultas. Nosotros consideramos que no debe ser así, menos teniendo en cuenta el artículo 77 de la nueva Constitución, donde habla que el deporte es un derecho, entonces no podíamos dejar a nadie juez. Bueno, agradecer profundamente la presencia de ustedes, agradecer por medio de Karina a la gente de FEBA, que permite que en nuestra provincia tengamos la posibilidad de tener esta pre-selección. Y seguramente en los próximos eventos ya tendremos la selección argentina confirmada. Bueno.